Sí, en realidad nosotros venimos trabajando ya hace cuatro años en lo que es orgánica, el proceso de transición orgánica, ya vamos llegando a los tres. Ahora en abril en realidad cumpliríamos los 36 meses, los tres años, que es el proceso en el cual para que podamos recibir el certificado que es producción orgánica tiene que transitar. Rodrigo, ¿cómo es el trabajo en campo para llegar a hacer esto? Teniendo en cuenta que ahora ya se vienen posibilidades de que una yerbatera tenga el certificado de la producción de una yerba orgánica. El trabajo consiste en que, bueno, siempre digo, primero de todo que el productor tiene que estar convencido de eso, digamos. Nuestro trabajo sería un acompañamiento a ese proceso, hacerle, digamos, darle todas las herramientas posibles que existen hoy para poder producir en forma amigable con el medio ambiente y llegar a un producto orgánico. Y, bueno, esto en realidad es nuestra parte. Sí o sí tenemos que, por el momento, digamos, las certificadoras que existen en el país son las únicas que pueden realmente emitir un certificado que ese productor está produciendo orgánico. Entonces nosotros lo que hacemos es, en ese caso se pudo armar un grupo, un grupo que hoy es un grupo cambio rural, se llama Productores Yerbateros Orgánicos de Andresito. Entonces esto también nos facilita mucho porque el trabajo en grupo, digamos en mi caso también siempre trabajé con grupos de productor, entonces es un poco más sencillo porque todo lo que es el plan termina siendo volcado a esos productores que están dispuestos a hacer así. Y, bueno, nosotros en base a lo que la certificadora solicita, nosotros hacemos un plan de trabajo y ese plan está basado en prácticas, principalmente en el no uso de productos químicos sintéticos, también en el uso simplemente de prácticas de manejo de eliminación de malezas con asadas o con macheteadoras y con animales. En ese caso tenemos uno de los productores que trabaja, que es la EFA Andresito, que trabaja con ovejas y están siendo las que son las controladoras de malezas. Y la producción de abonos orgánicos también de parte de los animales que casi todos los productores del grupo poseen, entonces ellos mismos elaboran su propio abono, compostan un tiempo y después lo utilizan. Y si no, también existen hoy en el mercado muchísimos productos ya autorizados para la agricultura orgánica, entonces veo que por ahí muchos productores no se animan porque piensan que abandonar la hielo ahí no significa eso, sino que significa con acompañamiento técnico y un plan de trabajo lograr inclusive mejores rindes que una producción convencional. Ajá, ¿este plan de trabajo cuánto tiempo lleva a implementarlo? Porque me estás hablando de animales que ya hay en la chacra que se utilizan para esto, que se pueden empezar a criar para todo esto. Inclusive un tractor, ya no ocupar fertilizante, meter rastra. ¿Esto implicaría que tener mayor o tener que captar mayor cantidad de mano de obra? ¿O qué significaría para el productor? Bueno, el plan de trabajo se lleva a cabo una vez que el productor decide, se arma un plan de trabajo y dice, bueno, a partir de ahora está cero el uso de herbicidas, por ejemplo. Bueno, nosotros en el transcurso de tres años y ahora en más, nosotros tenemos que escribir y armar un plan donde le estamos, tenemos que presentar a la certificadora y a Senasa, donde decimos que nosotros no vamos a usar más productos químicos para controlar la maleza. Y bueno, ¿de qué manera lo vamos a hacer? Sería en macheteadas manuales, macheteadas con tractor, o el uso de animales, en ese caso ovejas, son justamente las que controlan las malezas. Ese periodo de tiempo, hasta que la certificadora viene y dice, bueno, a partir de ahora sí ustedes ya están certificados orgánicos, son tres años. El proceso se llama proceso de transición, que son tres años. En base a ese plan y en base a las auditorías que posee el plan, ¿viste? Que la certificadora viene dos veces al año, audita, viene un auditor, recorre la chacra, observa, agarra el plan de trabajo, ve lo que nosotros estamos poniendo en práctica, se lleva todo un registro de práctica, y ahí dicen, bueno, esto está bien, sigan así, está bien. Y SENASA, que también viene a auditar, y nos da también el aval de que estamos en lo correcto.